¡Suscríbete al canal! Está muy bien que lo haya grabado, señorita. Pero, ¿el tipo no me puede hacer nada por haberlo grabado? El derecho a la intimidad protege la vida íntima o familiar de las personas, de modo que grabar a su agresor no implica inmiscuirse en su intimidad. ¿Él la tocó? No me tocó, pero me dijo cosas que me hicieron sentir ultrajada. Lampara el artículo 130 del Código Penal sobre el delito de injuria, que dice el que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho será reprimido con una prestación de servicio comunitario de 10 a 40 jornadas o con 60 a 90 días multa. ¡Qué bien! ¿Pero no le pasará nada al chico que me ayudó y lo trajo a la comisaría? Existe el llamado arresto ciudadano, previsto por el artículo 260 del Código Procesal Penal, por el cual toda persona puede arrestar a alguien en flagrancia delictiva, debiendo entregarlo inmediatamente a las autoridades. ¡Qué bien se siente saber que las cosas ya no se quedarán así!